¿Qué tal les parece ahora? ¿Cómo se ve desde ahí bien a mi mamá? Houston está ardiendo, está haciendo un calor ¿Por qué? ¿Quién diga que las mujeres no podemos hacerlo? ¡Mentiros! ¿Estás lista para ponerle su linerito? Hola, hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? La mañana se acaba de levantar de una siesta Y después de mucho, mucho tiempo yo también me dormí un ratito hoy en la tarde Me sentía que lo necesitaba, así es que me dormí un ratito Y cuando me desperté veo que limpiaron también la pared de acá La dejaron bien rojita porque también estaba bien sucia Ahorita vamos a ir a ver si ponemos el dinero Hoy es domingo y vamos a ir a poner ese dinero porque ya necesitamos hacerlo Solo este día nos tenemos libre para poder hacer esas diligencias Así es que... Vamos a tratar de grabar lo más que podamos a la hora de ir a poner el dinero Vamos a mostrar que el dinero ya se depositó Primeramente Dios, lo vamos a ir a hacer ahorita mismo Porque en la mañana fuimos, bueno, no en la mañana En la mañana nos levantamos tardecito Y en el almuerzo fuimos a almorzar con mi cuñado Y se me olvidó la cámara, la verdad no la llevé la cámara Por eso no les grabé, pero fuimos a almorzar muy rico Yo me comí un salmón Y ahorita son como las 3 de la tarde Y estábamos también esperando que Maylene se despertara Porque llegamos y Maylene se durmió Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros Se los agradecemos de corazón Esperamos que el video de hoy les guste Acompañarnos en este día Así es que vamos a comenzar Bueno, no con el día, pero para el vlog May Voy ¿Estás lista para ponerles el dinerito? Está bien chapuda Y aquí estamos ya a poner el dinero No me lo doy cuenta aquí ¿Me la quedé ahorita? ¿Cuál es? 3, 2, 0 Amigas y amigos Miren, yo me estoy muriendo de calor De verdad que no quiero No quiero saber cómo va a estar este verano acá en Houston La verdad Va a estar súper caliente Porque apenas estamos terminando mayo Y ya está Calientísimo Así es que estoy sudando bastante El verano empieza como finales de junio Junio, junio, agosto Y está súper caliente Ahorita llevamos el aire a todo lo que da Y ni siento yo La verdad Está bien caliente Pero el caso es que les queríamos contar Que ya pusimos el dinero Y ya compramos la gift card Para nuestra amiga Adriana Porque Adri dijo que ella quería una gift card Y ya le venimos a comprar una gift card Y así la vamos a poner En el mañana del primer mes de día Voy a estar pendiente del correo Para enviársela Así es Y las camisas vamos a ver Y las camisas las tengo que empacar primero No, las camisas las vamos a enviar en esta semana Y las camisas en esta semana primero Dios también se van a ir Así es que les queríamos contar Cómo está el clima Y que ya pusimos todo Ahorita que lleguemos a la casa Vamos a contactar a Jackie Y a Fanny A Fanny Y a A Adri también Bueno Adri mañana que vea Que ella corre o ve May Me está saludando Déjate de meter eso en la boca Me ha bien sudada la May Pero bueno Entonces nos vemos ya cuando estemos aquí en la casa Ciao Si te sudo uno en este tiempo Está bien rico va ¿Por qué los estás cortando? Muchos animales se metían Muchos animales Tú todos Que me están en el controlado Yo ya corté Ya corté la yarda de este lado Así es que Ahorita voy a cortar la yarda del otro lado Porque quien diga que las mujeres no podemos hacerlo Es mentiroso Mentirosa Porque si podemos Y sudamos bastante Gracias Hola ¿Hola? Hola ¿Dónde estás? No No te bajes Cuéntales que estás en una cita con el doctor Este dedito se fue a la iglesia Este dedito lo acompañó Este dedito cantó un corito Y este dedito predicó Y este dedito el más chiquitito ¿Sabes lo que dijo? Gloria a Dios Mileni ¿Quién es una campeona? ¿Enseña el dedito? ¿Enseña el dedito mi amor? Vamos Les quería contar De que le acaban de sacar sangre a Mileni De su dedito Y fue una niña muy buena Se portó muy bien Le asemerece Lo que yo quiero el día de hoy Porque no lloro para nada Cuando le sacaron sangre Estoy muy orgullosa de mi bebé Porque es bien Va bien Dice la doctora Dijo que le ganó a todos los niños ¡Wow! En realidad Houston Houston está ardiendo Está haciendo un calor Acabo de pegar la sudada del día Poniendo a Mileni en el car seat Que mi pobre niña Pobrecita Está viendo para atrás Porque como fuimos a Galveston Y se venía durmiendo Entonces tuvimos que Cambiar el car seat Para Para viendo para atrás Para que fuera acostadita Porque si no Iba con su cabecita así Entonces Ahorita ya me voy para mi casa Primeramente Dios que llegue con bien Las pongo por acá Pero les quería contar De que Por Dios santo Si está calientisísimo Está súper súper caliente Exageradamente Ahorita voy a pasar Por algunas cosas En el super Y Ya Para la casita Porque ya son las 10 Y me va a tocar Hacer el almuerzo Quédense conmigo Qué calor Dios mío Qué calor Ahorita gracias a Dios Ya estoy en casa Miren todo lo que tengo que hacer Tengo que lavar estos trastes Tengo que lavar estos trastes Porque Pues evidentemente Me fui muy temprano Porque la cita La tenía a las 9 Entonces No hice nada de eso Ahorita le voy a dar algo Que comer a May Una galleta O algo así Y luego se va a ir a dormir Bueno se va a dormir después Porque tiene sueño Me imagino yo Me voy a quitar los zapatos Me voy a poner cómoda Porque necesito ponerme activa Ya O sea algo que a mí no me gusta Es llegar a la casa Y que la casa esté desordenada Desordenada Pero pues ni modo Este día tocó Me tocó Así Así es que Pues ni modo Y ustedes Qué andan haciendo Cuéntenme Ya no he visto a muchas de ustedes Acá En En los comentarios Muchas de ustedes Se han desaparecido Andan de parrande Andan muy ocupados Quién sabe con qué Y no me cuentan No me cuentan Qué andan haciendo Pero me gusta siempre leerlas Acuérdense de eso Por favor No me abandonen Se los pido Les voy a dejar por un ratito Porque tengo que hacer Todo lo que ya les dije Nos vemos Les estoy revelando mis secretos Cuando yo cocino frijoles O pongo a cocer frijoles Me gusta ponerlos allá afuera Porque siento que No se calienta tanto la cocina Venga cuando herbe Y todo eso No se calienta tanto la cocina Más aparte Me estoy ahorrando Unos centavitos En la luz Porque mi cocina Es eléctrica La luz está cara Aquí en Houston Entonces me gusta Cocer los frijoles afuera De esa manera Siento que ahorro Un poquito de luz Para que no salga tan alto El recibo Ahorita me voy a poner A cocinar unos fideos Unas tortillas de fideos Que esa receta También le enseñó Ángel Así es que Si no se me olvida grabarles Les voy a estar grabando Cómo es que yo lo hago Lo primero que tengo que hacer Es poner bien el agua Aquí ustedes pueden ver Le puse un poquito Un chorrito chiquito De sal y de aceite Una vez que el agua haya hervido Le vamos a poner Estos fideos De cualquier marca Pueden comprar Yo siempre compro de estos Cuando ya el agua herva Se los vamos a poner Y lo vamos a dejar ahí Por 15 minutos Creo que es Más o menos Ajá De 12 a 15 minutos ¿Cómo la una? ¿Las dos? Soy un fracaso Como Para dar recetas Porque Comienzo Con la receta Pero ya no termino Una vez que pasaran Unos 15 o 12 minutos Dependiendo de qué tan aguaita Tú quieras el fideo Lo que tienes que hacer es Cuando yo lo que hago Es mientras pasan Esos 12 minutos Pico los vegetales La cebolla El tomate El chile verde Los pongo todos juntos Luego lo machaco Un poquito Con el Pues con este Con este utensilio De cocina Que se puede pagar Para hacer puré de papa O lo que tú necesites Con este Entonces lo machacas Así O si no Con la mano Yo casi siempre lo hago Con la mano Pero está bien caliente El fideo todavía Y eso que lo he dejado Reposar aquí Por ya Unos quizás 10 minutos Entonces lo hago Para que se puedan Hacer las tortitas Lo haces así Lo que tengo acá Es harina Porque Para que no se nos Peguen Los fideos Las tortitas de fideo Para que no se deshagan Las vamos a pasar Por harina Y la tengo acá lista Aquí ya tengo La masa Para las tortitas De fideos Y así fue Como quedaron Las tortitas Le puse La salsita Arriba De tomate Y aquí están Con frijolito Y arrocito Así que buen provecho Chicas Adivinen qué Me puse a limpiar La casa Y se me olvidó Por completo Que las andaba El día de hoy Conmigo Que andaba Vlogueando Desde el domingo Que llegamos De la playa De Galveston No sé Como que me descuidí Un poquito Llegué enferma Ya el sábado Andaba un poco Enferma Y el domingo Teníamos planes De ir a Galveston Y no quisimos Aplazar los planes Porque era algo Que no lo cumplimos El otro día Que fuimos Al parque acuático Y eso Entonces no quería Que fuera algo Que otra vez No vamos a ir Porque me enfermé Así es que Pues fuimos El caso es que Cuando regresamos Yo me sentía bien mal Del cuerpo Ya saben Los síntomas De la gripe Vean Allá está My Lenny Toda despeinada Esperando que la vaya a bañar Porque también La tengo que bañar ahí Y me tengo que bañar yo El día de hoy Vamos a ir a la iglesia El servicio es A las 7 creo Si no estoy mal A las 7 Ya voy a checar Entonces me quiero bañar Quiero estar lista Por las 6 Ya quiero estar lista Ya limpié Los cuartos El cuarto de My Lenny Limpié el baño La cocina Ya todo está Reluciente De limpio Titi Una amiga mía Y que aquí es Suscriptora también Del canal Me recomendó Un producto Para limpiar Los pisos de madera Voy a ver Si funciona Lo quiero comprar Dice que ella quedó Enamorada De ese producto Entonces lo voy a comprar El domingo Si puedo Lo voy a comprar Lo que estaba pensando Con esta alfombra Es tal vez Ponerla en la mesa No sé si arriba O abajo Que dicen ustedes Donde se vería bien La verdad No sé Pero ahorita vamos a ver Si arriba o abajo Que opinan Se ve bien Se ve feo Yo creo que se ve mal Porque la mesa No es redonda Será que lo pongo abajo No porque Pues abajo tampoco No entonces No yo creo que Lo vamos a quitar Pero me gusta Como se ve ahí El florero Tal a ustedes Les gusta No sé qué hacer Vamos a ver Si Vamos a ver Cómo se ve Si Voy a quitar Dejo la alfombra ahí O la dejo así Nada más Cuéntenme Cómo les gusta más Se me ocurrió Doblarlo un poquito No sé Como que para que No se viera De acá cuadrado Y del otro lado Como onduladito Así es que se me ocurrió Pues doblarlo Qué tal Qué tal les parece Ahora Cómo se ve Desde ahí Dijeron a mi mamá Se ve bien O de plano No O dobladito O no doblado Qué les parece Por el momento A ver qué dice Ángel Cuando venga Lo que voy a hacer Es voy a poner Este acá Y este acá Así Así Así